Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la tento ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, KO 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, KO Gracias.